...entrado que se llevan a cabo en La Vega, que se llevan a cabo en Moca, en la capital y en distintas localidades del país. Yo sé de ese gran esfuerzo y es posible llegar a un millón quinientos mil gracias a eso y aprovecho este momento para externar mi gratitud a las compañeras y compañeros que cada día se sacrifican en honor de esta causa. Pero si en agosto éramos un millón y hoy pasamos de un millón quinientos mil, el desafío será en marzo porque en marzo seremos dos millones y seguiremos contando. Y esos dos millones tienen como finalidad renovar las esperanzas en la República Dominicana. Esos dos millones es para que se entienda que abran paso, abran paso porque vamos para el Palacio. Esos dos millones, esos dos millones de ciudadanos entre los que hay miembros y dirigentes de nuestro partido y ciudadanos que no militan en ninguna organización política, obedece al propósito de devolverle la solidaridad a la política dominicana. Obedece al propósito de devolverle la decencia a la República Dominicana. Y obedece al propósito de devolverle la dignidad a la política en la República Dominicana. Antes de anoche, antes de anoche me llamó el compañero Radamés Jiménez porque tenía la preocupación de si podíamos celebrar este evento en este lugar, en la Arena de Santiago. Gracias. Gracias.